Hola a todos chicos y chicas, hay un elemento al que muy pocos les prestáis atención, que es cómo ponerse las medidas de fútbol. ¿Queréis saber cuáles son los dos métodos que utilizan los futbolistas profesionales? Pues, dentro vídeo. Lo primero que debéis saber es que el pie de vuestras medidas de fútbol normalmente no es lo mejor que hay. ¿A qué me refiero con el pie? Pues desde el tobillo hasta el final al pie del calcetín de vuestra medida de fútbol. Normalmente las medidas de fútbol se centran mucho en el elástico de arriba, en el ajuste de la zona del gemelo y demás. Pero el pie, prácticamente ninguna marca lo trabaja bien y esto es muy importante para el ajuste de la bota, para las rozaduras, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que yo recomiendo siempre es comprarse un calcetín bueno. En este caso llevo puestos unos True Socks, pero Adidas, Nike o SP también fabrican calcetines de mucho nivel adaptados para el pie del futbolista. Entonces, una vez que tenemos una media de fútbol normal y coherente con su pie débil y un buen calcetín, que es el que nos va a proteger, vamos a por los dos métodos. Empezamos por el método 1. El método 1 es con la media sin modificar, sin recortar, simplemente la media tal cual os la va a dar vuestro clico o os la compréis vosotros. A todos nos gusta que la media no os suban mucho. Siempre me meto mucho con Fer porque él se la pone como los youtubers, que es por aquí por debajo. La realidad es que los futbolistas se suben la media pues o supera la rodilla o justo por debajo de la rótula. Entonces, nos ponemos el calcetín de calidad, os he dicho, tengo el ejemplo de un True Socks, por ejemplo. Nos ponemos con lo que sujetemos la espinillera, yo por ejemplo me gustan mucho las fundas de licra, creo que es el mejor sistema para sujetar la espinillera. La pasamos por el pie y la colocamos en el lugar donde queremos que vaya a estar la espinillera. Y ahora viene un elemento importante, para que la media suba del todo hay que estirarla. Ahora la media sí está, o de la lavadora o de la fábrica, muy planchada y yo lo que hago siempre es estirarla. Si la froto contra el pie consigo hacer un poquito de calor para que dilate y conseguimos estirarla perfectamente para que la media tenga esa longitud que todos queremos. Y ahora pues la ponemos normal en el pie por encima del calcetín de competición. Tenemos ya la media colocada, todo en el sitio. Aprovechamos para poner ahora la espinillera. Y terminamos de subir la media del todo. Acordaos de las diferentes formas de ponerse la espinillera. Yo cuando veo a Fer con sus medias que se las pone así, casi más o menos a esta altura, no me tiene pinta de futbolista. Los futbolistas normalmente o la suben por encima de la rodilla o la doblan justo por debajo de la rótula. Método 1 completado. Botas puestas, espinilleras en su sitio y yo estoy ahora mismo preparado para jugar un partido. Pero también existe la posibilidad de que tener dos calcetines, tener dos superficies de tela cubriendo vuestro pie, no os resulte muy cómodo. Y para eso os ha puesto de moda el ejemplo número 2. Vamos a por él. Método número 2. Aquí lo que vamos a hacer es eliminar el elemento sobrante de la media de nuestro equipo, que es, como hemos dicho, el pie. Si os dais cuenta, está muy delimitada dónde está la zona elástica del tobillo y dónde empieza el pie. Pues vamos a cortar la media justo por debajo de esa zona elástica. Para cortar bien la media, lo ideal es tensarla bien, que haya tensión, y una vez que esté la media tensa, aplicamos el corte. Ya tenemos el pie fuera. Esto es lo que nos sobra. A otro lado. Y ahora lo que vamos a hacer es jugar con el calcetín True Socks y la media mediante un punto de unión. Lo primero, ponemos la espinillera, esta vez por debajo del calcetín. El calcetín lo bajamos un poquito. Subimos la licla de la espinillera. Nos ponemos la placa de protección. Acordad siempre de poner el lado más alto hacia afuera. Las patadas se reciben por fuera, no por dentro, con lo cual el lado alto de la espinillera siempre por la parte de fuera. Y ahora nos ponemos la media. No hace falta estirarla y no hace falta hacer nada especial porque ahora entra muy fácil. Y la subimos hasta donde queramos llevarla. Por ejemplo, la vamos a llevar hasta aquí arriba. Y ahora lo que nos queda es unir el calcetín True Socks con la media. La media por debajo, el calcetín de True Socks lo ponemos por arriba, le damos una pequeña vuelta, así nos ha quedado muy subido. Y el punto de unión para que la media no se mueva, para que no se vea este fleco, lo usamos con un tape cohesivo. Es decir, un tape que se va a pegar sobre sí mismo, que no tiene ningún tipo de problema. Sacamos una tirita, la tensamos bien, fijamos el punto de unión, le damos la vuelta y con las manos lo cortamos. Vamos a por otra pierna. Segundo método listo. Ya tenemos las medias. Asoma el calcetín de True Socks por detrás, es una estrategia de marketing muy buena de la marca americana, que muchas veces lo podéis ver a futbolistas como Luis Suárez, por ejemplo, que lo llevan. Y este es el método que debéis utilizar si estáis en un club o no os podéis permitir tener varias medidas durante el año, porque evidentemente esta media se va a poder usar a lo mejor 4 o 5 veces más, pero luego se va a empezar a deshacer por abajo, con lo cual perderéis el método. ¿Cuál es mejor? Bueno, pues como digo antes, futbolistas amateurs que tengan una media para todo el año, dos medias para todo el año, yo usaría la anterior, el de poner la media por encima del calcetín. ¿Qué os podéis permitir tener más de una media o incluso medias que ya las fabrican recortadas? Pues en ese caso, utilizad el método 2 con el calcetín principal por el lado de fuera. Gracias.